Buenas noches, estos son los códigos de hoy. El escándalo de Ebrecht sigue dando de qué hablar en todo el continente. Hace poco se conoció que el ex directivo de la empresa brasileña en Perú y en Colombia entre el año 2002 y 2016, el Huberto Martorelli, será interrogado en la ciudad de Curitiba, en Brasil, el próximo 2 de octubre por un equipo especial de la Fiscalía peruana dedicado al caso Lavallato, en coordinación con las autoridades de Brasil. La pregunta que todos nos hacemos en Colombia es cuál es la razón para que la Fiscalía no haya hecho un acuerdo con las autoridades brasileras como lo hicieron los peruanos. Aquí pareciera que no se quisiera escuchar realmente lo que Martorelli tiene que decir sobre los sobornos en nuestro país. Los peruanos sí y nosotros no. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, le anunció hoy a sus colegas que a partir del próximo 13 de octubre ya no se les pagará el teléfono celular. Por un tema de austeridad hemos tomado la decisión que a partir del 13 de octubre que está el contrato, cada congresista pagará su factura de celular. Resulta que la Cámara venía pagando 26 millones 800 mil pesos al mes, o sea, casi 300 millones de pesos al año por las líneas de teléfono de los representantes a la Cámara, pues hoy el anuncio fue que ellos tendrán que pagarlo de su propio bolsillo. Y no está de más este anuncio. ¿Por qué razón? Porque por cuenta de que tenemos que pagarle nosotros, los colombianos, los teléfonos a los congresistas. Como cualquier ciudadano de a pie, ellos pueden sacar de su sueldo y pagar su celular. Y en esta época de campaña electoral, la Procuraduría literalmente no está dando abasto para atender las quejas que recibe por presunta participación en política de funcionarios públicos. Parece ser que algunos de los alcaldes de ciudades capitales han caído en esta práctica irregular. En la mira de los investigadores están, por ejemplo, el alcalde de Santa Marta, quien estaría apoyando al candidato de su movimiento. En Popayán, el alcalde César Cristian Gómez ha sido acusado de apoyar a Rosalba Joaquí, del partido de la U. Ayer se conoció un audio de la esposa del alcalde de Pereira, invitando a votar por el candidato Carlos Maya, que es liberal. Pero lo más llamativo es el caso del alcalde de Bogotá, Enrique Pañalosa, a quien lo señalan de controvertir y no de apoyar. Lo hace por Twitter con la candidata Claudia López. Pues supimos que la campaña de Claudia López se quejó en la Procuraduría porque consideraron que hay una intervención indebida por parte del alcalde Peñalosa en política en medio de esta controversia. Pero la mayor acusación se dirigió contra Luis Gonzalo Morales, su secretario de Salud, que en esa red social lleva varias semanas en controversia con la candidata a la alcaldía. Esta campaña está más caliente de lo normal, por eso esperamos que los ánimos se vayan aplacando. Y precisamente es que mi dato electoral de hoy para cerrar es sobre la Procuraduría y tiene que ver con las quejas que han recibido en la plataforma pilasconelvoto.com sobre participación indebida de políticos en esta contienda. Las principales irregularidades denunciadas tienen que ver con proselitismo político, utilización de recursos públicos, parcialidad de las autoridades y constreñimiento al elector. Claro que aquí es importante saber que muchas veces estas conductas de los funcionarios se deben también a la falta de claridad que tienen los funcionarios sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer. Por eso es que decimos que aquí la Procuraduría tiene una gran labor. Hasta aquí el Código Caracol y hasta aquí también la edición central de Noticias Caracol. ¡Feliz noche!